Bueno y continuamos Ay no Va para el lado de allá, restregate hombre Pues si Me voy a tapar para restregarme Si te da el pie No pero aquí todavía hay bastante Que vienen a dar sus restregadas Aquí al río Si Bastante Nerviosa todavía Algo, algo Algo, algo Como es que no me están hundiendo Como es que dice Que decía su tía cuando las biches venían al río Si van al río Restríquense bien Si van al río Restríquense bien No vayan a hablar nada amigo Porque yo me lavo bien Yo lavo bien Si no me quedo bien No me quedo bien Me quedo retregada Después en la caja no voy a terminar de retregarme Ya a las 7 de la noche Ya hay agua Todo va El carro que pasó Me voy a tapar No al río No al 100 diga pero No estoy al 100 Bien retregada pero al verlo Ya me quite Algo Un 80% Un 80% Y aquí pues en la vida de campo esto es natural Algo Que se da a diario Bueno voy a lavar mi brasiel Bueno Bueno y continuamos Bueno pues amigo Yo estoy lavando mi brasiel Yo estoy lavando mi brasiel Pero me va a faltar una prenda Llevarme la bien lavada también No me diga Si Ja ja Este Vamos a hacer una media pausa ahí amigos Porque me voy a quitar mi tanguita para lavarla Para llevármela bien lavada Porque Así me voy a instalar con el charcita que me vaya ventilando O sea que te vale 10 hectáreas Si Ahí tengo que llevarla al agua como no hay agua Pues si verdad Pero puedo dejar ahí sucio entonces Bueno amigos vamos a dar una pequeña pausa entonces Ja ja jaja Bueno Ya Ya está grabando Hey te vale Te vale Que te sientes andar en el aire libre Ja 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 jajajajajajajaj no que raro y así te vas a ir en la calle no trajiste ninguno quiero ver nada hace como que andas con un hilito así voy a decir yo porque miren tengo que llevar mi calzón lavado mi sangueta si te vale ya lo lavaste es que te sentís incómoda por la grabación verdad y así pues como Sidney se cambió ahí en el agua quedó en pelotas así pues lo hacen mucho si amigos así lo hacen mucho amigas y amigos no los amigos así no manjan la vale que andas tapando ellos van a lo que van y hay una mujer es más penoso te vas a dar tu chapuzón o así aguacalada siempre aguacalada siempre no hay que lavarse bien y bañarse bien pues eso era lo que te decían yo y que tu tía hacía que digan que hasta va pues mi tía dice ustedes cuando se van a ir a bañarse tienen que ya saben o le enseña a uno y hay que utilizar hasta eso es que tu tía para quedar bien haciada es el consejo que nos daba la tía y cuantos años tenían ustedes pues yo tenía que hacer como unos 12 años quizás o 15 y así les decía a usted miren bicha ella es la tonta ustedes cuando se vayan a bañar tienen que irse a bañar y hacerle así bien lavadito les va a quedar para que no anden todas las cochinas pero y si había sellos de garantías ah pues ahí se fregaba la piscina allá las que hacían caso allí las que agarraba el consejo y usted nunca lo agarro no yo no yo me lavaba bien pero no tampoco como ella de silla ajá uno tiene que sabérselo lavar bien ajá pues si uno tiene que saber pero lo baja ah mi tía dijo esto y esto yo lo voy a hacer entonces tampoco por eso uno no tiene que no ibas a restaurar tu llena pales o cepilladas hombre aquí tenemos tiempo están pales junto de jabón primero le quito la costra si pues este y quien de justillas era? pues era niqueadora ah ella nos decía así como las dichas daban como que eran a ver que ajá si así dotecillas fíjate ahorita está viendo ese video ya ustedes creo que se va a acordar de lo que dotecillas igual a mi abuela me acuerdo cuando yo era la única que ella no me regañaba ajá porque yo era obediente con ella en todo cambio a las otras si las regañaba o había una que se pintaba de chiquita y la mandaba que fuera a pintar anda la bate la cara y no crees que te la lave yo le dije si de ahí me acuerdo bien yo habíamos dos cuatro cuatro tres tripas y yo dijo mi abuela parense ahí dijo las cuatro dijo una fila viendo para allá nosotros nos paramos así bien recta parada y nosotros nos daba risa y por qué nos puso mi abuela ya después le dije a mi mami mami le dije por qué nos puso mi abuela así para ver me dijo si ustedes no habían metido las patas no habían picareado ajá pero ahí no ahí no ahí no decía yo perdí porque entonces yo nada que ver también las otras a veces si ya estaban y usted a los cuantos años perdió a los 18 pero ya con la persona que me iba a quedar con la persona gracias a Dios que estoy con la misma persona que es usted si ajá yo pues no pues claro usted es que no jajajaja y bueno es una persona que es un prestijo que es usted si ah vaya gracias bueno nos vamos despidiendo entonces bendiciones para todos Cindy saluditos y bendiciones amigos y amigas y espero que se encuentren muy bien y espero que les guste este video que hemos hecho aquí en el río porque ya teníamos varios días de hacer un video en el río pues hoy gracias a Dios que huele agua hombre para venir al río y nos vamos ya o te vas a quedar bañando no ya nos vamos a ir porque hemos dejado al niño pues vámonos vaya te vas a bañar verdad o sea la niña va a bañar ah vaya entonces nos despedimos mejor recuerden que la tení a vivir de luz y aire y